Oiga falsa paisanita Y veces ya no te quiero otra vez Ahora ya me haces gracia no me puedes mas no quererte Eres un poco traicionero mentiroso y celosa Ese celo no es mentira ya lo tengo comprobado Ese celo no es mentira ya lo tengo comprobado Tan como ahora estas preguntando Eran ciertos tus reyes Dígame lo que no quieras a la nada que has pensado Todo esto voy haciendo esposa hasta hacer la pica Pensar a sacarte pica con esa cara de moto Orgullo que yo lo tengo primero yo te lo ve Esta bien que mi esposa no llena Tiene su recuerdo Acabado de su mamá Y no se hace por la cama Salud Juan Ramos El niño Ramos Sergio Felipe Lorenzo Más salido Gracias hermano Música Música ¡Gracias!